Julio César Chávez casi sacaba del ring a John Duplessis en el cuarto round. Chávez estaba destrozando a Duplessis con tremendo castigo al cuerpo e incluso ya lo había tirado en el segundo round. Chávez tenía 28 años y estaba invicto en 74 batallas. Se enfrentaba contra la joven promesa John Super D. Duplessis de 24 años, quien era ranqueado número 4 por la WBC. Solo tenía una derrota y 36 victorias. Pero esa noche se enfrentaba contra el gran campeón mexicano. Chávez defendía sus títulos de peso super ligero por la WBC y el Walter Jr. por la IBF. Para ese momento ya había derrotado a los mejores como a Merrick Taylor y Edwin Rosario. Y aunque John Duplessis era rápido, fue demolido por el experimentado César del boxeo. Esta batalla la ganó Julio César Chávez por knockout técnico en el cuarto round el 18 de marzo de 1991 en Las Vegas, Nevada.